Rosedal, poema inédito de Homero Manzi, narrado por el doctor José Delgado Figueroa, autor del libro Homero Manzi, poesía en compás de dos por cuatro. Rosedal, paisaje de peluquería, cursi como una pérgola o como un paquete de masas con cinta azul y blanca. Tal vez por eso mi aventura infantil te despreció inclemente y con malandrines prefería las arcadas del puente donde pernoctan vagos filosóficamente. Yo, cabalgando en un Ford modelo antiguo, hacía ruborizar a tus rosedales, pero tus mujeres te vengaban por encima del hombro. Rosedal, con tus banquitos eunucos pintados de merengue donde posan seguras las nalgas tres vírgenes largas, porque siempre son tres las flacas incontaminadas. Yo, de puro atorrante, te pondría faroles y casitas de lata y saguanes oscuros con humedad de besos y perfumes de albahaca. Y en tus calles planchadas al rodillo pondría un organito, un rengo, una esquina, un boliche y una muchachada. Rosedal, parnazo decadente, donde duermen las musas cien veces benditas de los intendentes. Cada vez que contemplo tu lago, sarcófago de fetos y de un descuartizado, siento unas ganas locas de adornarlo con tachos latones, botas viejas, con una cama jaula, con una escupidera, igual que en los fangales de Pompeya.